Educación con rumbo frena la entrada del programa piloto del Plan de Estudios 2022, pues te cuento rápidamente que el Juzgado Sexto en materia administrativa de la Ciudad de México concedió una suspensión para la prueba piloto del Plan de Estudios 2022 de la Nueva Escuela Mexicana. Ellos lo consideran anticonstitucional, que no entra y que no cumple con los derechos de niñas, niños y adolescentes. Lo calificaron como un modelo prueba-error. Aseguran que no garanticen una educación de calidad científica ni en las mismas condiciones de igualdad. Pero la CEP no se quedó callada y ya respondió. CEP menciona que ellos no han sido emplazados a juicio sobre esta suspensión provisional. Por lo tanto, la CEP dice que X, CEP interpondrá un recurso de queja en contra de la admisión de esta demanda y la CEP seguirá implementando el Plan de Estudios 2022 y programas de estudio. Dime, ¿tú qué opinas? ¿Tú consideras que es anticonstitucional? ¿Qué es atenta contra los derechos de niñas, niños y adolescentes? Te leo en los comentarios.